Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos en esta tarde de Domingo aquí en el Teatrillo Grupo Cero! Y a todos ustedes, buenas tardes en la TV Española Grupo Cero. A la guitarra, que para Ríos... ...com... ...con... El ángel gitano. Ahora vamos a seguir con una seguidilla. Esto no es una seguidilla. La seguidilla y purería. Bueno, vamos a hacer lento, así el momentito. Una soledad. Una soledad. La seguidilla y purería. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cantar una canción para ir combinando un poquito baile y canto. ¿Cómo hacemos? El sur de Europa. El sur de Europa. Sí, hoy no daría nada por nada. Ah, dale. Esta es una canción, esta que vamos a cantar ahora, es una canción de nuestro segundo disco, que está a punto de salir, y que se titula La Patria del Poeta, con poemas de Miguel Oscar Menaza, musicados con palos flamencos. Bueno, y algunos otros, que es una adaptación como esta que vamos a hacer ahora. Creo que con cejilla, en dos, o al cuatro lo ponen. Con el dos, en dos, creo. A ver si os suena la música. ¡Gracias! 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 y mi sillita fuera pública y me lo dijo que bien que vive la gente en este país este país este país este país este país vamos a hacer ahora una un poquito más animada que se titula ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Bueno, esta es para bailar en cantón tranquilo, tranquilo tú canta la letra, ¿bien? esta es para bailar en casa todos ustedes y al caso seguramente que se han hecho esta pregunta ¿Dónde estará el amor? vamos a utilizar el teatrillo el grupo de los tarot para los turismos un poema de Vilos Camitas cuántas veces dibujé y has mirado y nunca llegaste y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras, no hubieras sido capaz de matar, si alguien lo hubiese dicho, que eres el riesgo de encontrar. Y fui solo y fui mucho, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, vano a vano, todas las máscaras fueron arrasadas, para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas. Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes. Te busqué entre las espesas capas del dolor, entre las espesas capas del dolor, entre las espesas capas del dolor. Y para buscarte entre las espesas capas del dolor, 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 entre las espesas cap ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal amigos? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal amigos? 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 ¡Gracias! 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 Estendidas a tu paso, estendidas a tu paso, son la rosa de mi amor, son la rosa de mi amor, que ya no cae en mi mano, pisado el de la mía, ahora que pueda sentir, para que pueda sentir, que el mundo entero se abre, que el mundo entero se abre, para que pueda partir. Y si no te quieres ir, porque a mi lado te quedas, porque a mi lado te quedas, túmbate sobre la rosa, túmbate sobre la rosa, que así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el cuerpo de la rosa, y nuestra alma será la cerquina de la rosa. Y nuestro cuerpo será el cuerpo de la rosa, y nuestra alma será la cerquina de la rosa. Y nuestro cuerpo será el cuerpo de la rosa, y nuestra alma será la cerquina de la rosa. Y nuestro cuerpo será el cuerpo de la rosa, y nuestra alma será el cuerpo de la rosa. Y nuestro cuerpo será el cuerpo de la rosa.